Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal, hoy vamos a hablar un poco más de los personajes que conoceremos en Zen Lesson 0, este es un juego que para el combate importa mucho no solo tener personajes de distintos roles, sino que también importa que tengan una correcta sinergia entre sus elementos y también entre facciones, pero antes de pasar de lleno con el combate, hoy vengo a hablarles sobre estas facciones, vamos a conocer a los miembros revelados y a los que podrían llegar más adelante, ya que gracias al último live stream hemos podido ver a personajes que no se habían visto en las betas y que seguramente no tardarán en llegar, el Zen Lesson 0 es un RPG desarrollado por Hojoverse, el cual nos presenta un mundo distópico posapocalíptico, el cual vamos a conocer desde la ciudad segura llamada Nueva Eridu y claro que como buen mundo posapocalíptico tendremos que enfrentar a todo tipo de amenazas y seguramente luchemos por sobrevivir, así que no te dejes llevar por lo bonito que luce la ciudad, ya que la humanidad se ha tenido que adaptar a estas nuevas amenazas y de aquí han surgido grupos especializados los cuales conoceremos como facciones, cada una con sus propias ideologías, formas de hacer las cosas y un papel en esta historia, ya que también surgen como bastiones de esperanza y resistencia, los desarrolladores han sido claros y no quieren presentarnos o encasillar a sus personajes como buenos o malos, sino como personas que luchan por sobrevivir, así que esto puede llevarnos a momentos muy interesantes, a mi que me gustan este tipo de historias puedo decir que a la larga cosas como los monstruos pasan a un segundo o tercer plano y las luchas entre los supervivientes por los recursos terminan siendo más emocionantes, con esto dicho vamos a conocer a las facciones. Encarnando el ingenio y la adaptabilidad, las libres astutas prosperan en la parte más vulnerable de la nueva Eridu, asumiendo trabajos ocasionales y navegando por el peligroso paisaje de la ciudad con una astucia inquebrantable, esta facción es una asociación de envío de recursos humanos con relación al fenómeno de los Hollow o en español las cavidades, ya que ellos se encargan de eliminar a las criaturas productos de estos fenómenos, también se encargan de hacer rescates, recolecciones y otras tareas que se les llegue a asignar. Originalmente la facción se llamaba Gentle House, pero su fundadora Nicole le cambió el nombre a Cunninghurst, el diseño de estos personajes alude a un estilo urbano futurista, combinando ropa casual como chaquetas y mezclilla con accesorios más futuristas. Y ahora veamos a sus integrantes, primero tenemos a Nicole, la líder de la agencia de trabajos ocasionales con Inhares, acepta todo tipo de encargos relacionados con las cavidades, lleva muchos años en la calle y entre sus compañeros tiene fama de ser extremadamente astuta, de aquí que se cambiara el nombre de la organización, muchos de sus clientes la han incluido en la lista negra debido a su enfoque de todo o nada, le encanta el dinero pero es sorprendentemente mal administrándolo, lo que deja a su grupo constantemente al borde de la quiebra. Billy, él es un androide y el fan número uno de los caballeros Starlight, los cuales en este mundo son una referencia a los Sentai o Power Rangers, es alegre, confiable y algo excéntrico, sus armas tienen vida propia, se llaman Ebony y Ivory, una referencia al juego de Devil Mal Cry, cada una tiene su propia personalidad, le encanta su trasero y de hecho también lo llaman Booty Bouncing Billy, que podríamos decirle Billy del trasero rebotante. Ambie, una joven misteriosa que nunca habla de su pasado, casi como si no tuviera uno, es tranquila y serena y excepcionalmente competente y eficiente en combate, casi como si hubiera recibido años de entrenamiento, guiño guiño. En un incidente inesperado, Nicola trajo a las libres astutas y desde entonces ha tenido independencia emocional, le encanta ver películas pero debido a cierta falta de sentido común, parece pensar que son historias de la vida real. Nekomata, su nombre real es Nekomiyamana, la mejor macarela es siempre la que aún no has comido, para quienes como yo no sabían que era una macarela, es un tipo de pez, ya saben. Animada y traviesa, le gusta hacerle bromas a los demás, tu billetera es su billetera, es una chica bastante atlética y atrevida, ninguna cavidad es demasiado peligrosa para ella, dice que lo que a los gatos les encanta el pescado es en realidad un estereotipo incorrecto, pero bueno, a ella si le gustan, ha vivido muchas gatástrofes y momentos de la curiosidad mató al gato, ella sabe demasiados secretos que no debería. Maestros de la tecnología y la ingeniería Industrias pesadas de Belobog está a la vanguardia de la exploración y construcción, su experiencia resulta invaluable cuando se aventuran hacia lo desconocido, su nombre hace referencia al primer planeta que visitamos en Honka Star Rail, el diseño de sus personajes hace alusión a trabajadores de una construcción, por lo que todos usan el mismo uniforme de trabajo y también podemos ver que sus armas son sus herramientas. Comenzando con sus integrantes tenemos a Coleda Belobog, pequeña y linda, pero con un poder de combate feroz, puede ser pequeña pero sin duda sabe manejar ese enorme martillo. Esta joven también es la presidenta y quien está a cargo de Industrias Belobog, le gusta predicar con el ejemplo ya que prefiere trabajar en el campo en lugar de estar atrapada en un escritorio, puede perder su madurez en un segundo y comportarse como una niña, es una líder que a veces necesita que sus seguidores la cuiden. Ben Bigger, de apariencia fuerte pero de alma honesta, esas patas podrían romperte los huesos. Afortunadamente siempre están ocupadas usando una calculadora, él encuentra un equilibrio fácil entre luchar contra matones con su pilar en el campo de batalla y volver a la contabilidad en tiempos de paz. Lo único que podría mejorarlo todo es un tarro de caviar. Ben es cuidadoso en su contabilidad y ha memorizado los 58 libros de cuentas de la oficina, devuelve el reconocimiento con lealtad. Después de un año y 321 días de empleo, Coleda lo ascendió a jefe de finanzas, Jella ha seguido fielmente desde entonces. Grace Howard, ella es muy amable y cariñosa, es buena en su trabajo y tiene una personalidad curiosa, es demasiado inteligente, en su vocabulario no existen las expresiones un poco, más o menos, un tanto, para ella siempre son unidades precisas. Anton Ivanov, dirige a otros en su pasión por el trabajo, miembro señor del personal de Bellbox Industries, es un gerente de proyectos que siempre está listo para comenzar, enérgico y confiable. Él está lleno de vigor y siempre está a la altura de las circunstancias, de buen corazón a pesar de las apariencias. Dicen que es bastante basado, pero tiene un corazón tierno, no puede decir que no a los necesitados. Fuerte, sincero y directo, es difícil llegar a molestarlo. Victoria Housekeeping Corporation, a pesar de su modesto título, los agentes de limpieza Victoria están lejos de ser empleados domésticos, comunes y corrientes. Su excepcional destreza en combate y su inquebrantable dedicación a su clientela los convierten en una fuerza bastante a tener en cuenta. Los diseños de estos personajes, a simple vista, serían empleados domésticos, pero también aluden a personajes o películas de terror clásico, una combinación que creo que es bastante ingeniosa. Like Aon, él es el líder de limpieza Victoria Corporation, le obsesiona la limpieza, es una persona muy elegante, pero no puede esconder sus emociones ya que termina moviendo la cola o las orejas, cuida bastante su pelaje y tiene un pasado oscuro. Su diseño alude al de un hombre lobo y es el más obvio de todos. Y aunque la mayor parte del tiempo luce como alguien sofisticado y racional, su carácter salvaje se revelará cuando se enfrenta a ciertos peligros. Corin es obediente, diligente y responsable, pero sobre todo pesimista, es como la becaria de la corporación, le dan más trabajo del que le pagan. Su diseño hace referencia al monstruo de Frankenstein, solo hay que fijarnos un poco en los tornillos que lleva en su atuendo, su nombre completo es Corin Wicks, Corin siendo una referencia al Dr. Colin Frankenstein y Wicks por David Wicks, el director del remake de Frankenstein. La personalidad de este personaje a veces hace referencia a asesinos seriales. Rina, ella es una mujer conmovedora, poderosa y elegante, mantiene esa elegancia incluso cuando golpea a la gente. Silen sonata patética, es la banda sonora que los demás escuchan cuando la ven entrar a la cocina, también conocida como la sonata número 8 de Beethoven en C menor. Una de las reglas de la casa es no comer algo cocinado por ella. El diseño de este personaje alude a un poltergeist, que a veces se malinterpreta como un fantasma, pero en realidad es más un fenómeno sobrenatural que puede englobar muchas cosas e incluso puede romper las leyes de la física, es por eso que la vemos utilizar muñecas flotantes. Ellen Jo, ella es una estudiante popular que prefiere trabajar como holo-rider. Sus compañeros de escuela siempre la invitan para unirse a un club, pero siempre los rechaza, ya que tiene otras obligaciones, como trabajar en una cafetería de mates que usa como coartada para su verdadero trabajo, ser un agente de Victoria Housekeeping Corporation, menos es más, la sencillez es la clave, es un personaje que prefiere trabajar inteligente y descansar más, usa una pijama de tiburón. Como su cola te lo dice, ella hace referencia a la película de tiburón, también tiene el mismo nombre que la esposa del protagonista, Martin Brody, Ellen Brody. Y el Joe es más por la fonética, ya que también se puede escuchar como Ellen Jaws. Defendiendo la ley y el orden en medio del caos, el equipo de respuesta especial de investigación criminal se erige como un faro de justicia en la ciudad de Nueva Eridu. Su experiencia en investigación y combate garantiza la seguridad de los habitantes de esta ciudad. Su diseño es fácil de asimilar, ya que al pertenecer a un equipo de policías, también utilizan uniforme, usando principalmente los colores azul y rojo. Shou Yuan, la mejor oficial del turno nocturno. Ella es la capitana de esta unidad, pero sus compañeros creen que pronto será ascendida a comisaria. Además, es una excelente investigadora y luchadora. Le obsesiona a la perfección. Quinji dice que esa es su debilidad. The Hobbit practica la jardinería e incluso cultiva tomates. Odia a los mapaches. Esto porque en la noche le roban sus tomates. Vaya, está Rimu. Quinji. Ella es una humana artificial y de hecho su nombre es 01 Neogenesis VI, que si vemos abreviado se escribe O01NGV y de ahí salió su nombre. Aunque eso no es todo, ya que su nombre de hecho también hace referencia a la ópera en China, más en específico a un rol de personaje femenino. Ella es bastante tranquila, le gusta tomar agua caliente. De hecho dice que tomar agua así es bueno para la salud. Su cuerpo está construido con materiales biotecnológicos del tipo automata. Tiene recuerdos del viejo mundo, por lo que reacciona diferente a muchas situaciones. Y bueno, si es que es obvio, pero su nombre es Neogenesis, haciendo referencia a Evangelion. Además de Shujuan y Quinji, se ha confirmado a otros dos miembros que conoceremos próximamente. Un chico que tiene orejas de gato y una mujer que parece tener orejas de vaca. Pero debido a que ya no lleva el mismo chaleco que los otros policías, puedo intuir que aunque forma parte del equipo tiene otra obligación. Sección 6 de Operaciones Especiales Como fuerza de defensa de élite de la ciudad, la sección 6 de Operaciones Especiales encabeza la lucha contra los holox invasores. Su coraje inquebrantable y su brillante estáctica los convierten en el baluarte contra la oscuridad que se avecina. Su diseño hace alusión a la cultura japonesa, pero no solo en su vestimenta sino también en la mitología, por lo que en esta facción vamos a ver a personajes de diferentes especies. Su uniforme es una camisa blanca y una chamarra de color verde. Hoshimi Miyabi Ella es la jefa de la sección 6 de las Operaciones Especiales, pero también la sucesora de una reconocida familia de artes marciales en Nueva Eridu. Con su fuerte sentido de responsabilidad hacia la protección de los principios y el orden dentro de Nueva Eridu, Miyabi aspira a construir un sistema de gestión de la ciudad más inquebrantable. También le encanta coleccionar espadas y está bastante orgullosa de su colección. Ella también es una kitsune, Soukaku, engañosamente fuerte en combate. No solo es miembro de la sección 6 sino también una de sus activos. Los enemigos que la subestiman tienen una tendencia a desaparecer de la existencia. No es un personaje quisquilloso, así que odia desperdiciar comida. Le encanta comer y se enoja cuando ve que otros la desperdician. A veces tiene problemas con las palabras. Debido a ciertas razones, es algo inculta y a menudo pronuncia malas palabras, lo que resulta en algunos errores lindos. Es una niña pura e inocente. Este personaje es un Oni. Como les mencioné, en esta facción vamos a ver a integrantes de especies diferentes, aunque los demás parecen bastante normales. Y hablando de los demás, se nos mostraron a otros dos miembros. Un chico con una banda en la cabeza y que parece que usa arco y una espadachina de cabello rosa. Como les dije, ellos parecen un poco más normales, pero hasta no verlos completamente en el juego, podrían ser algo más que humanos. Los hijos de Calidon. Ellos adaptan un estilo de vida nómada, deambulando por el anillo exterior en busca de aventuras y camaradería en medio de paisajes desolados. Su resiliencia y espíritu de aventura los convierten en una presencia única en Nueva Eridu. Al principio se pensó que era el drip marketing para la versión 1.1, pero realmente las conoceremos en la 1.0. E incluso Lucy será gratis. El nombre de esta facción es de origen griego y está basado en una leyenda de un jabalí gigante que lleva el nombre de Calidon. El diseño de esta facción alude a un estilo callejero, pero podríamos ubicarlos más como moteros, utilizando ropa de cuero y usando bastantes picos. Ya empecemos por Lucy. Su nombre completo es Luciana Auxesis Teodoro, el cual también es de origen griego y latín. Luciana viene de Lucianos, nacida en la luz, Auxesis, que significa crecimiento y Teodoro, que significa regalo de Dios. Una chica con mucha energía y un estilo increíble. Hay recompensa para quien conozca su paradero. Como arma lleva un bate, por lo que se parece mucho al personaje de Negan en Walking Dead. Luego tenemos a su compañera Piper, que también podemos llamarle flautista. Ella es como una poeta de la mecánica. Le sabe a los coches. Le gusta comprar billetes de lotería. Con ella vas a tener momentos de wow, eso sí que no me lo esperaba. Hasta el momento nos han presentado hasta cuatro miembros por fracción, por lo que es de esperarse que aún queden dos de los hijos de Calidon que aún no se nos revelen. Pero por lo menos espera que uno tenga aspecto de jabalí. Escuadrón O'Balls. Como columna vertebral de la defensa de Nueva Eridu, el Escuadrón O'Balls actúa como un escudo irrompible contra los Hollows. Su disciplina en quebrantable y su destreza en combate los convierten en una fuerza a tener en cuenta. De momento solo se ha revelado un personaje, pero como varias facciones también al ser de equipos ocupan un uniforme similar, es esperarse que esta facción utilice uno militar. Soldado 11. Un soldado modelo que sigue órdenes y se mantiene leal a la misión. Al menos eso es lo que Soldado 11 busca de sí mismo. Las armas no necesitan emociones, solo necesitan seguir órdenes. Al menos eso es lo que Soldado 11 se dice. No importa cuán fuerte sea el enemigo, simplemente ve y tómalo de frente. Al menos eso es lo que Soldado 11 hace. Ella ya se deshizo de su debilidad junto con su nombre, dejando solo su determinación. Al menos eso es lo que Soldado 11 piensa. Hay un gran misterio acerca de este personaje, sobre todo porque comparte una similitud muy grande con el personaje de Ambie. Y al menos en este tipo de juegos y más cuando apenas vamos iniciando, es muy raro ver personajes con una apariencia muy parecida, por lo que se cree que ambas puedan ser hermanas, sobre todo porque al irnos con Ambie mencionan que tiene un pasado oculto. Y luego tenemos a una de las facciones que seguramente más les gustan a los jugadores, las Virtual Idols. Envuelta en secreto, la facción de Idols Virtuales sigue siendo un enigma dentro de la ciudad de Nueva Eridu. Su enigmática presencia y su rumoreada destreza tecnológica insinúan una fuerza potencial que podría cambiar el paisaje de la ciudad. Su diseño está basado en Idols y VTubers, pero hacen referencia a Los Ángeles y principalmente usan ropa de colegiala, combinando mayormente los colores rosa y verde pistache. Y ahora pasemos con sus integrantes. Primero tenemos a Shinatsu Remiel, ella es la compositora del grupo y una excelente redactora. Rokudo le hace bromas para molestarla ya que es una persona nerviosa, pero es seria en los momentos importantes. Su mochila de hecho hace referencia a un serafín. Remiel es el arcángel a cargo de los resucitados. Y luego está Yutane Joyel, ella es una cyborg, utiliza un avatar humano durante sus conciertos y sus directos. Cuando utiliza este avatar se muestra de una manera más energética, con confianza y hasta algo extrovertida, pero con su apariencia normal de cyborg es más tímida. Ella es la cantante principal del grupo. Joyel es el arcángel a cargo de los inocentes. Y por último tenemos a Rokudo Sariel, le gusta hacer bromas y chistes. Sus armas son dos masas de metal, ella es la que se encarga de hacer las coreografías del grupo, pero además también rapea y canta. Sariel es el arcángel a cargo de los pecadores. Como dije con los hijos de Calidon, si son cuatro miembros por facción deberíamos esperar a un cuarto idol. Ya tenemos compositora, coreógrafa y la voz principal. Yo creo que podría faltar un rapero principal, ya que Rokudo también rapea y canta, pero nos dicen que principalmente se encarga de la coreografía. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué faltaría para cerrar este grupo? Busqué, ya hay otros 20 arcángeles, así que el cuarto miembro podría llevar alguno de estos nombres, pero ya que Joriel, Sariel y Remiel de hecho están listados juntos, diría que el cuarto miembro podría ser Rael o Azrael. Y bueno, hasta ahora estas son las facciones reveladas, pero se rumorea que todavía hay dos que veremos más adelante en la historia, una basada en un estilo steampunk y otra con temática cultista o religiosa. En conclusión, las facciones de Zen Leson Zero sirven como piedra angular de la narrativa y la jugabilidad del juego, ofreciendo una amplia gama de personajes, motivaciones y conjuntos de habilidades. Como extra podemos hablar un poco de nuestros protagonistas, Whis y Bell, depende quién escojas va a ser quien te guiará la mayor parte del tiempo en la historia, pero ahí está la clave, mayor parte del tiempo, ya que aunque escojas a uno, podrás usar y ver las acciones del otro en varios momentos del juego, es por esta razón que cada uno tiene una personalidad diferente. Nuestros protagonistas son hermanos, los cuales trabajan como proxys bajo un mismo seudónimo, y bueno, de forma simplificada, básicamente son guías de cavidades, las zonas peligrosas que vemos como domos negros, pero que son ricos en recursos, por lo que estas facciones que te he presentado, en algunos momentos van a requerir de tus servicios, y aquí se conecta todo. Pero algo que tal vez no había notado, es que a diferencia de otros juegos como Genshin o Honkai, donde el protagonista es un personaje jugable, en Zen Leson Zero no será así, por lo menos de momento. Así que sí, en este juego los dos protagonistas son canon, aquí no vale pelear. Gracias por llegar hasta aquí, déjenme un like si les gustó o les sirvió el video, y compártanselo a su real más cercano, para que te diga cuál es su facción favorita, suscríbanse que me motivan a seguir trayendo contenido, espero verlos pronto y recuerden, explorar, comprender, construir y conectar.